Cuando pasé el proceso de cáncer, los doctores me recomendaron hacer deporte, porque era una forma mejor de poder enfrentarme a la enfermedad. Me he preparado muy bien físicamente y mentalmente el cáncer ya te prepara para esto, pero el mal de altura es una de las cosas que impone, porque lo voy a saber cuando llegue allí, a Bolivia, y también el frío, porque vamos a tener temperaturas de menos 20 grados, a ver qué tal me enfrento al frío extremo. El chequeo cardiovascular de Vicky ha sido rigurosamente normal, tanto el electrocardiograma como el ecocardiograma muestra un corazón sano, fuerte, robusto, y la prueba de esfuerzo la ha superado muy bien, con una capacidad funcional estupenda, sin ningún tipo de arritmias. Con lo cual está preparada, desde mi punto de vista, para superar una actividad deportiva de estas características, lo que demuestra que después del cáncer existe una vida y una vida muy normal. Bueno, estoy muy contenta porque el doctor me ha dicho que estoy por encima de la media a mi edad, en la prueba de esfuerzo, así que estoy muy contenta y quiero agradecer a todo el equipo de Quirón Salud por lo bien que me han tratado hoy. Quirón Salud Quirón Salud Quirón Salud Quirón Salud Quirón Salud